El Padre Eutulio Funes está acá con vosotros. Gracias, gracias. Tenemos al licenciado Luisa Aparicio, secretaria del Pasaquina Fútbol Club. Tenemos a la señora Francisca Palacio, una señora muy digna y respetable que siempre apoya el deporte en Pasaquina. Tenemos al licenciado Saúl Luísio Palacio, director del Centro Escolar Ramón Mendoza de nuestra querida ciudad de Pasaquina. Tenemos al Tigre de Bengala, al director del Instituto Nacional de Pasaquina, el licenciado Edgar Jeremía Lazo Juega. Tenemos muy orgullosamente mi jefa, la licenciada Elsidóris Conde de Velasque, jueza de Pasaquina. Bienvenida. Tenemos al jefe de la Policía Nacional Civil de nuestra ciudad, que lo ponga con su presencia. Un aplauso para él, por favor. Tenemos al señor alcalde municipal, don Nelson Urias. Tenemos a su señora esposa, Angélica de Urias, también nos acompaña esta noche. Tenemos al señor jefe de la base militar de nuestra ciudad. Un aplauso para él, por favor. Tenemos a la persona que tiene una paciencia tan enorme para estar guiando a los chiquitines de nuestra ciudad de Pasaquina, la directora del kinder, la señora profesora Marta Rubio. Y por supuesto, el señor nominado al décimo primer torneo de fútbol macho, el licenciado Mac Alexander Omonzor Perla. ¡Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va! Ese aplauso, compadre, es compromiso para todos los equipos. ¡Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Oi pudimos, amante orgullosos, que y posullo podernos llamar, ¡Qué juguemos, cariños y posos, sin descargar! ¡Sin descanso a su bien consagrán! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para nosotros es de mucha alegría y quiero darles una calurosa bienvenida, deseando que este torneo sea de mucho provecho, que lo disfrutemos y que todo sea para unirnos cada día más. El torneo sea un éxito y agradecer a los organizadores también, porque este evento va a tener mucha emoción. Nuevamente, sean bienvenidos todos y pasen buenas noches. A los señores, las palabras de Luis Aparicio. Por favor. Quiero decirle que nosotros estamos apoyando al deporte. Acabamos de terminar una copa municipal que fue un éxito a nivel de todo el municipio. Y esperamos que el próximo año lo vamos a continuar haciendo, porque nosotros sí apoyamos al deporte. Nosotros sí apoyamos al deporte. Quiero decirles a cada uno de ustedes, los acá presentes, que quiero dejar un recuerdo en Pasaquina. Un recuerdo para toda la vida, para los jóvenes, para los niños y para los que no han nacido. Estamos luchando por hacer un polideportivo donde vamos a ir a todos a disfrutar. Un polideportivo que va a ser construido acá en Pasaquina. Que les puedo asegurar que en el departamento de la Unión ni un municipio tiene un polideportivo como el que pensamos construir nosotros acá en Pasaquina. Ya tenemos el terreno. Vamos a comenzarlo en este año. Y espero en Dios que si ustedes me dan la oportunidad de otro periodo más, nosotros lo vamos a terminar en otro periodo. Porque no es un polideportivo de cinco centavos. Es un polideportivo de lujo el que quiero dejar en Pasaquina. Y si a ustedes les gusta el deporte, ahí se van a divertir todos porque va a haber para todos. Va a haber una pista de carrera de carro, cuatro canchas de fútbol, dos canchas de fútbol, pequeñas y una de básquetbol, juegos para niños, una casa de multiuso y una pexina olímpica. Esos son mis deseos que quiero yo hacer acá en Pasaquina. Y dejarlo como recuerdo para cada uno de ustedes y para los que vengan naciendo. Así es que quiero que esta noche ustedes que van a comenzar hoy este fútbol macho que le han denominado acá en Pasaquina, que lo disfruten. Porque eso es el fútbol. El fútbol no es para pelear. El fútbol es para divertirse. Y eso es lo que yo espero que lo hagan ustedes sanamente hasta el final. Y que gane el mejor. Muy buenas noches a todos. Gracias a las palabras de nuestro alcalde Nelson Muría. Está encabezado por el señor Walter Palacios. Él es el promotor de esta bonita gradería, de las cuales se están haciendo uso ya la afición de Pasaquina. Y quiero decirles una noticia que por ahí al señor alcalde se le escapó. Ya esta semana vamos a dar inicio también a la construcción de la gradería que está ahí frente al Kinder. Y vamos a tener otro costado de gradería que va a ser la alcaldía municipal para que cuando estemos jugando el desarrollo del torneo y la finalísima, esta gradería la vamos a tener bien llena y cómoda para todos los niños que nos honran con su presencia en esta noche. Déjenme decirles que con humildad recibo esta nominación de nominar este torneo en mi persona. Como decía, lo recibo con mucha humildad, pero lo hago porque es en beneficio de los jóvenes de nuestro municipio de Pasaquina. En beneficio de los jóvenes de esta ciudad, porque hoy en día yo sinceramente me siento orgulloso de ser pasaquinense y de ser uno de los municipios que tienen menos violencia en nuestro país. Y desde la alcaldía municipal, junto a Don Nelson Murillas, estamos trabajando para prevenir la violencia en nuestro municipio. Y muchos de los impuestos que ustedes pagan los están recibiendo en beneficio de ustedes, los jóvenes, patrocinando estos eventos y ayudándoles a prevenir la violencia en nuestra querida ciudad. Así es que yo, con humildad les digo, recibo esta nominación, me siento orgulloso de nominar a mi persona este torneo y decirles que al final del torneo, pues al que resulte campeón de mi persona, van a tener una buena sorpresa. Así es que pasen una feliz noche y suerte a todos los equipos y que gane el mejor, el que más marque en la cancha y el que también tenga la suerte y que Dios lo bendiga. Pasen una feliz noche. Bueno, las palabras de... ...habla de honor, respetar las bases de competencia a nuestro adversario, a los representantes y al público que nos va a honrar con su presencia noche a noche en este evento deportivo. Si así de ser, las bases de competencia a través de la comisión disciplinaria los va a premiar y si no, la misma los va a sancionar. Quedar debidamente juramentado. ...desportivo, yo siempre respeto la biología. El 1 de noviembre es como país celebramos la patrona, la reina de la paz y en este torneo que inicia precisamente en este día vamos a ponerlo bajo la protección de la reina de la paz para que en este municipio a través del deporte se evite la violencia y que en esta cancha lo que menos haya sea violencia y golpes. Vamos a pedirle entonces la protección de nuestra Madre también. Se ponen de pie los dobles de la mesa de honor. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que gane el que juegue mejor. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Padre. Bueno señores, así que vamos a decir al defensor del campeonato por haber resultado campeón. Que pase ahí al centro de la cancha, por favor. Ahí va, ahí va. El portugués apareció, que me hizo la chibola. Señores, así de que vamos a ver si le pega bien. Esa es la innovación, compadre. Si te lo metes significa que vas a perder el campeonato y si lo atajás, vas a ser campeón nuevamente. Bueno, uno, dos, tres, ya. Ya va, bueno. Bueno, bueno, ahí está. Vamos a ver. Deseado París, yo recójame en segundo lugar. ¿Te parece? Gracias con los hombres con su presencia. Gracias, gracias. Así es que señores, muy finos, de parte del comité organizador de este evento, les damos las gracias por haber hecho acto de presencia. Y Dios mediante, allá por enero, les vamos a hacer la invitación respectiva para que nos acompañen nuevamente para lo que es la clausura de... La portería en su respectivo lugar y el árbitro que se hizo. La portería en su respectivo lugar y el árbitro que se hizo. Ahí señores, recuerden que nos rellena. Vamos a ver. Vamos a ver. Dispara. ¡Guel! Vamos a ver. ¡Guel! Todavía tiene la cinta. Vamos a ver. ¡Guel! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí. ¡Guel! Agárdenes, agárdenos. ¡Guel! 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 El INSER de Milano El INSER de Milano